Algunos circuitos electrónicos necesitan el encendimiento de pequeños toros como este. Si solo tienes que encender unos turnos, como en este caso, es relativamente fácil, pero si necesitas encender, digamos, 50 o 100 turnos, la tarea es casi imposible. Te mostraré un método para encender pequeños toros como este, requiere algunas pasiones, sin embargo, obtendrás el trabajo hecho. Primero, tomé una carta plástica y corté una fila que tiene un blanco que es menor que el diámetro interior del toro. Luego, tomé una fila en cada lado de la fila. Tomé tu fila de magneto y corté sobre la fila de plástico. Ahora que tienes tu fila de magneto en la fila de plástico, todo lo que tienes que hacer es tomar un fin de fila de magneto y empezar a encender en el toro, como se ve en el video. Tomé un poco tiempo, pero al menos no te harás un problema con el diámetro. Tomé un poco tiempo. Después de que deslizas 10 o 15 turnos, puedes traer juntas y aplicar la lluvia rápida y luego continuar con su deslizamiento. En este circuito, esta parte del inductor que tiene 150 turnos fue llenada usando este método.